1, 2, 3, 4 Bienvenido señor Chuta, como tiene arribando Vamos hombre, para hablar, cuando, 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 cuando Vengo dalo la sangría, llami la puta María Soy unidago del Santo Dio, un compadre todo mío Voy, voy, hechmeniza, hacienda, mi aspeta Voy por comida, dopo siesta, nunca forza, per fiesta Sono chuta, lontano, muchos soldi nella leva 40 kilos de la roba, pero su la cabaleta ¿Qué pasa? Tompago Te quiero El Diablo Bienvenido señor Chuta, como tiene arribando Vamos hombre, para hablar, cuando, 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 cuando Vengo dalo la sangría, llami la puta María Soy unidago del Santo Dio, un compadre todo mío Voy, voy, hechmeniza, hacienda, mi aspeta Voy por comida, dopo siesta, nunca forza, per fiesta Sono chuta, lontano, muchos soldi nel valeta 40 kilos de la roba, pero su la cabaleta ¿Qué pasa? Tompago Te quiero El Diablo ¿Qué pasa? Tompago Te quiero El Diablo Tompago Tompago Toma la mamá yo, chuta. Toma la mamá yo. Toma la mamá yo.